Vámonos de lleno con la información, un hombre perdió la vida luego de ser atacado a balazos cuando subía un vehículo está en calles de la colonia Montalbán en el municipio de Apodaca. Mientras se subía a un taxi de aplicación, un hombre fue asesinado a balazos en el municipio de Apodaca. El ataque se registró en la avenida del teléfono entre Mayas y Tlaxcalteca en la colonia Montalbán, segundo sector. Testigos detallaron que un hombre de complexión delgada a bordo de una motocicleta celeste con blanco disparó a corta distancia contra la víctima. El hombre, identificado de manera extraoficial como Sergio de aproximadamente 36 años, quedó tendido en el piso y el automóvil con la puerta abierta. Paramédicos acudieron al sitio, sin embargo, nada pudieron hacer pues ya no contaba con signos vitales tras las heridas que recibió en la cabeza. Mientras que el conductor del vehículo resultó ileso. Una fuente relató que el motociclista continuó transitando al menos tres veces más por la zona. Ya al escuchar las sirenas de las unidades policiales, huyó del lugar. El sospechoso habría sido observado por el sitio un día antes del ataque. Vecinos de la zona describieron al ahora fallecido quien era contador como una persona tranquila. Elementos de la Policía Municipal y de la Agencia Estatal de Investigaciones llegaron para acordonar la zona y realizar las indagatorias correspondientes. Trascendió que en 2020 pistoleros dispararon contra la casa de la víctima. Sin embargo, en aquel entonces no había ninguna persona en ella. Con imágenes de Javier Lozano, Telediario Miranda Arias.